Yo soy un bañalín para ella, domíname ella puede Con otro beso con ella, esperanza puede Yo soy un bañalín para ella Domíname ella puede Con otro beso con ella, esperanza puede Yo soy un bañalín para ella, domíname ella puede Con otro beso con ella, esperanza puede Yo soy un bañalín para ella, domíname ella puede Con otro beso con ella, esperanza puede Fábrica de paraísos inexistentes, ese pequeño infierno que habita en mi mente Hace a mi corazón latir por cosas que no pasarán Aunque en mi cabeza haya otra realidad Siempre me pasa, es algo involuntario, a veces me endeo Con los honorarios bastante me he lastimado Con visiones realistas de un amor negado Mi corazón es un cigarro que te hace tentar Sabiendo que es nocivo optas por fumar De tanto enviciarte terminas fatal Y luego tu vida da un giro radical Todas ellas son transitoras en mi vida Víctimas de mi ilusión Que abren mis heridas Las películas que mi mente Crea y inventa Hace que ninguna Quiera estar cerca Y luego tu vida da un giroading supply Actualidad Y luego tu vida da個 . Underским Y luego tu vida hace razón Mi opinión Y luego tu vida La学 legada Yo soy adicto a ella, como la Mari que me pone a ver estrellas Con tu ilusión llegaste y me atropellas Ahora voy a levantar mi mano con una botella A tu nombre te la escribo porque eres la más bella Desde ese tiempo dejaste de ser mi doncella Donde te vea, te la canto a capela Tu eres la nena, con esa mirada tu me frena Como tu lo hiciste, quiero otro beso como el que me dite Pero por favor, regresa hacia mi Que ya tengo preparado el jet ski Todos los diamantes son de Swarovski Dime que si, ponte feliz Andamos volando en la jet ski Con un beso tu me pones feliz Yo soy adicto a ella Lo vindo a ella, lo vino hermia Pohe temptww Lo vindo a ella en ella, tu esperanza se mueve, no soy adicto en ella, dominarme, ella puede, no pienso con ella, tu esperanza se mueve, alguien me mira y empieza a imaginar, como si tuviéramos algo formal, mi pobre corazón a esto es susceptible, se deja llevar, a mi de que me sirve, grietas que sanan, grietas que emergen, por falacias amorosas, creados por mi mente, eso siempre me acaba lastimando, y termino en mi cuarto, insanamente llorando imaginación, ella es la traidora, me pongo nervioso, y así me ignora, me pongo insistente y las asusto, planeo hablar con morros que ni les gusto, todo sale mal, nervios prefabricados de la ilusión, efectos secundarios, ya no quiero seguir fumando, me hace mal, este cerebro imagina además no soy adicto a ella, dominarme, ella puede, no pienso con ella, la esperanza se mueve, no soy adicto a ella, dominarme, ella puede, no pienso con ella, la esperanza se mueve, no soy adicto a ella, dominarme, ella puede, no pienso con ella, la esperanza se mueve, no hay que decir, no tienen un humano, la esperanza se mueve, la esperanza se mueve, pero lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.